Pues me parece un congreso interesante porque te da la oportunidad de conocer personas nuevas, de empresas, se conocen unas a otras y al final el cliente final también te conoce a ti. Pues la verdad que me ha sorprendido gratamente porque hemos podido hablar tranquilamente con patrocinadores, hemos tenido tiempo de conversar, de ver todas las novedades que se presentan en el sector y hemos visto un congreso realmente profesional y con tiempo para poder conversar tranquilamente y ver que hay en el sector nuevo. Al final es una forma digamos de acercar a los fabricantes de estas tecnologías con sus clientes, una forma más personalizada que no en grandes congresos y ferias, pero de esta manera Beauty ha creado un modelo que es muy cercano a sus clientes. Bien, y quiero recordar que estos premios es para las personalidades y su labor destacada en el sector. ¿Qué significa labor destacada? Sobre todo esfuerzo, mucho trabajo, sudor y compromiso. Es decir, huimos de lo superfluo. Aquí se precia a las personas comprometidas con la belleza y la penchería. Me ha parecido bastante interesante, puesto que hemos podido coincidir diferentes empresas del mismo sector y hemos aprendido muchísimo, la verdad, unos de otros. Creo que es una oportunidad bastante buena para darse a conocer y también al mismo tiempo conocer a los compañeros. ¡Suscríbete al canal!